La batalla continúa en el segundo episodio del Gamecast con Alex Herrera y Gabo Wan. Las naves han aterrizado en el stream de Warner Play Latino, y la comunidad se encuentra en búsqueda de una nueva esperanza en la aventura dentro de Skywalker Saga. ¿Qué onda amigos Warner? En el más reciente episodio del Gamecast continuamos la aventura por todo de Skywalker Saga. Esta vez viajamos a la campaña del episodio 4, una nueva esperanza para seguir explorando el videojuego más cool de todas las galaxias, pero como aún falta mucho para recorrer y descubrir, nos tomamos a la tarea de traer a un experto en el tema para compartir con ustedes el conocimiento intergaláctico. Así es, Gabo Wan nos dio algunos de sus mejores hacks para convertirnos en los mejores maestros Jedi jugando The Skywalker Saga. Corramos a recordarlos. Cuando encuentren estas partes verdes, guarden la contraseña. No es necesario que la apunten, solito Trippio la va a guardar y cuando encuentren otro lugar en donde utilizarla, solo la utilizan y Trippio ya la trae. O bueno, cualquier androide de protocolo va a traer la clave. ¿Tienes que entrar en una lista para encontrar esa clave o solito ya cuando llegas a la puerta? Ah, solito cuando llegas a la puerta, si hay una lista y tienes que elegir una. Ahora, el otro tema con estas contraseñas es que no funcionan siempre en el planeta donde la encontraste. Entonces, traten de buscarla. Porque una contraseña que pudimos encontrar en Tatooine puede ser una contraseña que tal vez funcione en camino. Todo lo que vean que es de color dorado o que suena metálico, necesitan traer un cazarrecompensas. Si ahorita pudiéramos cambiar de personaje que no nos deja, podríamos utilizar el mandaloriano, por ejemplo, que venía como regalo con el estreno del juego y ya con el disparas a lo dorado y se abre. Ah, cuando tengan misiones en el espacio, pongan mucha atención porque también hay minikits en el espacio y hay misiones de bloques y hay asteroides que destruir. Y hay unas misiones que son como de supervivencia, de imperio contra rebelión o república contra separatistas o resistencia contra primera orden, como la quieran llamar. Pero pongan atención porque después es un lugar que si quieren completar el juego al 100%, es una parte a la que van a regresar mucho. Cuando estén aquí en Tatooine, hablen con la gente, revisen y fíjense que... ¿Puedo destruir todo en este mundo? Sí, pueden destruir absolutamente todo. Suban a los techos. Hay muchas cosas que solo van a encontrar como en los techos. Obviamente regresen cuando ya tengan el juego libre para que puedan acceder a personajes que pueden volar. Y acuérdense que también la manera de adquirir personajes alrededor del juego, bueno, hay diferentes maneras. Los códigos, que son unos códigos que ya por ahí dejen en redes sociales para conseguir a los personajes emblemáticos. Que muchos de hecho son los suetercitos navideños. Puedes jugar con Darth Vader con suetercito navideño. ¡Qué bonito! Con un gong navideño, con un dio navideño. Pero también hay diferentes formas de adquirir personajes. Te vas a la sección de personajes, ya que estés en modo libre, ves qué personaje quieres acceder. Y por 30 mil monedas te van a dar una pista de cómo conseguir al personaje. Literal la pista es que te diga cómo ir y conseguir el personaje. Y una vez que lo consigas, pues ya solo tienes que comprarlo al personaje. Una vez que lo liberes, hay personajes desde 15 mil me parece, hasta personajes que he visto que me llegaron a costar 500 mil monedas. Otra cosa que pueden hacer, que pueden aprovechar mucho, todavía no pueden cargar con tantos personajes. Es cuando derrotas Stormtroopers, te van dejando cascos, armaduras y pantaloncitos. Ve que tus personajes que se lo pueden poner, se lo vayan poniendo. Y puedes acceder a todas las habilidades de un Stormtrooper con un héroe. Y esta animación también me encanta. Mira cómo pueden brincar las barras. ¡Wiii! ¡Ja, ja, parkour! Otra cosa, en su modo historia pueden dedicarle más tiempo. Sí dedíquenle tiempecito a juntar monedas. O sea, eso estaría padre. Porque si no, después va a ser algo a lo que vas a tener que regresar en cada nivel. Y concentrarte no solo en todas las misiones extras y todo lo que puedes hacer de más. Sino también regresar y concentrarte a conseguir las monedas. Que acuérdense que las monedas también desbloquean piezas para la construcción de otras partes del juego. ¿Tomaste nota? Si no fue así, regresa y anota estos hacks infalibles que te ayudarán a sacar el mayor provecho dentro de todos estos episodios de The Skywalker Saga. Y en los comentarios cuéntanos tus mejores tips y hacks. Y como seguro estás pensando que falta algo aquí, tienes razón amigo Warner. No puede haber un episodio del Gamecast sin nuestros ya conocidos y muy queridos retos y castigos que salen mal. En este episodio nos unimos con la fuerza. Y trajimos a un invitado sorpresa que llegó a nuestra sección de reacción y dinámicas con castigos. Él es Diego López. Démosle un fuerte abrazo y veamos lo que sucedió a su llegada. Aquí trayendo en pantalla a este Diego Lops. ¿Lops? ¿Sí es Lops? Sí, Diego Lops. Diego Lops. Bienvenido Diego, pásale por favor, pásale un aplauso. Una bienvenida, calurosa, por favor. Hola. Hola. Se sabe que en el Gamecast nadie se salva de los dulces misteriosos y Diego López no fue la excepción. ¿Quieres ver lo que sucedió? Imágenes por favor. ¿Cómo estabas, jufrero? Pero soy invitado así de que... ¡Ah! Cinco segundos, Diego. Yo, yo, yo. ¡Tengo miedo! No, 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 no. Pero si yo volteé, tú puedes cinco segundos. Pero deja, primero ven poquito. A ver, no, neta. Tú agárrate fuerte. ¡No! Gabriel, ven acá. Tú puedes, tú puedes. Te pasamos algo para morar. La polla morada, la polla morada. Ya, pero poquito. Dale. Dejen su like por Diego y su Efe también. ¡Ya, no, no! Sin miedo a la quita, bro. Sin miedo a la éxita. Sin miedo a la quita. ¿Quieres ver qué más sucedió en este épico episodio? ¡Corre a revivirlo! En la descripción de este video te dejaremos el link del video completo para que te enteres de por qué tuvimos castigos de dulces y toques. No creerás lo que sucedió con Alex. En los comentarios platícanos cuál fue tu momento favorito de este stream y con qué episodio deberíamos empezar la próxima vez que juguemos de Skywalker Saga. Te leeremos. Mientras tanto, nosotros pondremos en práctica todos los consejos del sabio Gabo Wan Kenobi. Así que es momento de partir. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Que la fuerza te acompañe, Jedi Warner. ¡Hasta pronto!